La última vez que vine fue en el año 93 o 94 por allá, o sea, hace muchísimos años que no he pasado por este lado. Vine a jugar un partido, me acuerdo, con Huracán, que el único que me acuerdo bien que había un uruguayo que era Barrios, hace muchísimos años, y vinimos a jugar partidos, creo que era de pretemporadas, que andábamos ahí de gira, y justo se dio oportunidad, bueno, conocí a una gran amiga hasta el día de hoy, a la mamá y al papá, que bueno, que ya no lo tenemos, pero una gran amistad, y siempre hemos estado, y tenía ganas de volver a visitarlos acá, ya que justamente estaba lesionada, y bueno, ya un poco, estaba tomando un poco las vacaciones, y preferí venir un ratito a verla. Me gustaría saber cuál fue el club en el que te sentiste más cómodo, en el que pudiste desarrollar mejor tu juego. Bueno, no, yo cómodo me sentí en todos los que fui, porque en todo me sentí muy bien y agradable, o sea, la gente siempre se ha comportado bien, porque uno luchaba siempre por dar el máximo, rendir el máximo, y yo intentaba rendir mucho más de lo que se pide, ¿no? Entonces creo que he dejado muchísimas huellas en todos los clubes de estado. A nivel futbolístico, me fue mejor en el Málaga, porque gané una Copa Internacional, o sea, en la Copa Intertoto, que a partir de ahí clasificamos a la UEFA, ¿no? Y salimos campeón, le habíamos ganado al Villarreal, me acuerdo que estaba con Palermo, Arroa Barrena, había mucha gente argentina, estaban creo que los hermanos Esqueloto, creo, o algo así, o uno de ellos. Pero bueno, fue algo muy bonito, que lo único que me quedó de Europa, haber traído un trofeo así, era pequeño, pero un trofeo muy importante para nosotros. Aparte hacías una dupla de lujo con Deri Valdés. Sí, sí, ustedes lo conocerán mucho, porque claro, él estuvo por estos pagos hace muchísimos años, recién estaba resurgiendo, y bueno, yo me lo encontré justamente en una etapa maravillosa, donde él lo único que tenía que hacer era meterla adentro, y bueno, nos acoplamos muy bien, realmente nos acoplamos muy bien, porque es un jugador que teníamos muchísima comunicación, dentro y fuera del campo, no hablábamos mucho en italiano, entonces, de tipo de cosas, él sabía que yo me estaba mirando hacia la derecha, y prácticamente él ya sabía que tenía que girar hacia el otro lado, entonces, depende del perfil que estaba, para el perfil que iba, él tenía que ir para el lado contrario, él sabía que el balón le quedaba ahí, y creo que hicimos una gran dupla, hicimos casi llover, ¿no?, porque le ganamos a muchísimos equipos importantes. Te tocó compartir varios planteles, ¿cuál fue el jugador que más te deslumbró? No, el que más me deslumbró es mi niño, es Sergio, o sea, Ramos para mí, desde un principio, yo me he dado cuenta que el hombre quería más, quería más, y que podía tener esa posibilidad de ganar, y de ser un ganador, con lo que ha hecho hasta el día de hoy, creo que es un jugador que, desde pequeño, me inculcaba, cuando yo venía a la selección, me preguntaba, todos los detalles, desde que salía en el avión de Madrid para acá, hasta que llegaba de Madrid, hasta ahí, cada vez que salíamos, tenía que contarle, o alguna anécdota, o algo de lo que hacíamos a nivel de mayores de las selecciones, para él que fuera enriqueciéndose, para cuando en su futuro tuviera todo lo que ha tenido ahora, que la fuerza, la voluntad, la gana de querer ganar, iba acumulando pequeñas cosas que uno le decía, y eso, después la virtud ha sido totalmente de él, creo que para mí es un jugador maravilloso. ¿Y de los entrenadores que tuviste, cuál fue el que más te marcó, o cuál elegirías, y por qué? Ah, para mí fue Trapattoni, porque Trapattoni a mí marcó una carrera muy importante, Trapattoni es un jugador que fue de la selección italiana, de la Juventus, y como técnico, como todo, ganó mucho, y eso que para mí ha sido muy importante, porque yo terminaba los entrenamientos con el grupo, y él se quedaba una hora y media más conmigo, solo a entrenar, como él quería que yo jugara, que yo tenía buenas virtudes, buenas características, pero él quería que yo aprendiera otro tipo de juego, a jugar de espalda, a jugar de pivot, entonces me iba quedando horas y horas acumulando con él, mientras estuvo en la plantilla del Cagliari, acumulando para poder, después, en un futuro, cuando yo ya me había ido de Italia, que todo lo que había aprendido en Italia lo pude fortalecer en España, y eso creo que lo favorecido han sido todos los cuadros españoles que en los que he estado, porque creo que el Cagliari igual se merecía un poco más, pero bueno, era muy joven, recién estaba intentando buscar mis primeras fuerzas, mis primeras armas, y físicamente estaba bien, pero faltaba siempre, el músculo tiene que estar, en un momento que a partir de los 25 o 28 años, los músculos están perfectos, después de los 28 está la precisión, y eso creo que para mí fue muy importante. Darío, toda carrera tiene un fin, la tuya tiene un final que ya todos conocemos, ¿cómo fue afrontar eso, sobreponerse y estar como estás hoy? Sí, bueno, yo igualmente, yo ya había dejado el fútbol, yo ya había dejado el fútbol, yo ya había corrido demasiado, había corrido demasiado, mucho estrés, las concentraciones y todo, estar a full y estar un 100% de la manera que disputaba yo los partidos, era muy difícil jugar hasta los 39 o 40 años, como están queriendo jugar ahora, el físico llega un momento que te dice que no, y bueno, yo he tenido muchas batallas y muchas cosas, que claro, llega un momento que dije, bueno, ya está, iba a jugar un año en Uruguay, por satisfacción de mi padre, pero después decidí que no, porque es una cosa mega familiar, y decidí no hacerlo, pero igual, ya había dejado el fútbol cuando me sucedió, o sea, yo con eso estoy tranquilo, que el accidente no me dejó, no me dejó el fútbol, y yo dejé el fútbol, que creo que lo más importante, que no te deje el fútbol, sino que vos dejes el fútbol, que es lo más importante de todo, como futbolista, ¿no? ¡Gracias!